¡Aplausos! Tu primer instinto yo, de piel a piel No tuvimos más remedio que aprender Que el amor es un camino junto al borde del abismo Una lágrima a la vez, todavía somos uno, ya lo ves Que no puedo olvidarte ni un solo instante Me importas tan solo tú Y espero que un día regreses a mi vida Que no puedo olvidarte, quiero olvidarte Me importas tan solo tú Y espero que un día tú seas de nuevo Mía Mía Ahora tengo la experiencia de esa cálida tristeza Que siento tan adentro cuando busco tu recuerdo En otros labios y otro cuerpo En otra madrugada En esta madrugada Que no puedo olvidarte ni un solo instante Me importas tan solo tú Y espero que un día regreses a mi vida Que no puedo olvidarte, quiero olvidarte Que no puedo olvidarte, me importas tan solo tú Y espero que un día tú seas de nuevo Mía 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 ¡Gracias!